Miércoles al mediodía, aquí estamos con Ricardo Funco, Ricky, qué alegría, a ver realmente, que ya, de hecho sos el único equipo que está en las tres divisiones, ¿no fue una piel de gallina? Sí, quedamos nosotros, porque estaba Andretti también, pero ellos ya no tienen promada, así que, promada Indy Lights y bueno, esta bestia, así que, contento. Y acá tenemos la bestia, ¿no? Tenemos el Auto 32, el de Kyle Kayser, que va a estar debutando, para acá iba a ser el debut dentro de la gimleta anilla, y lo he hecho en clasificación, es impresionante. Bueno, ¿lo has digerido ya, Ricky? No, qué sé yo, es difícil, o sea, nunca imaginábamos estar tan bien, imaginar, porque no es que entramos, fue una lucha entrar a la carrera, pero entramos y bastante bien, ya a partir de estos puestos te consideran, ya las preguntas ya son otras, ya no es participar, ya te empiezan a preguntar, bueno, qué expectativas tenés para la carrera, a modo de ganarla o no, o sea, salir a pelearla, así que, vamos a ver, hay que tomárselo con calma, como siempre digo, esto es demasiado grande, muy difícil, así que ya el hecho de poder haber entrado en la carrera, para nosotros es una victoria, la verdad, y largarla ya está, o sea que, después de lo que pase, será lo que tenga que ser, como siempre digo, así que bueno, el auto se desarmó íntegro ayer, ya lo están volviendo a armar, cómo se hace todo de rutina, todos los chequeos que hay que hacer, y el viernes tenemos una tanda de una hora, que saldremos, creo que 15 minutos, es el plan, solo para chequear que esté todo bien, y nada, será la carrera. El desgaste, imagino, son muchos días, porque esto empezó ya con la carrera, con el Grand Prix, me imagino que es día a día, la cabeza que no descansa, te viene el video, el informe del equipo, que la noche anterior a la clasificación no dormías, por el miedo de no poder entrar, son mucha presión, ¿no? Mucha presión, obviamente los tres equipos, veníamos de la carrera de Indy GP, donde nos fue relativamente bien, muchos problemas con la promada, así que todos los días, hasta tarde, 3 de la mañana, uno de los días, porque se nos confían las cosas, y bueno, hay que estar presente en todo, así que bueno, fue bastante intenso, y sí, la noche anterior del Bump Day del sábado, una locura, o sea, eso no hubo el año pasado, o sea, todo eso fue una experiencia nueva, este año, que el año pasado no lo vivimos, porque... No había eliminatoria. Claro, no hay eliminatoria, ya estás adentro, ya estás, sabés que largas la carrera, pensar y tener conciencia que en pocas horas podés quedarte afuera, y que nada de todo esto tiene sentido, porque venir matándote para por ahí no estar en la carrera, te mata, y bueno, eso fue un poquito lo que nos pasó, y... Pero bueno, gracias a Dios entramos, y no dormí nada, y me levanté a las 3 de la mañana a ver qué, a empezar a pensar que si no entrábamos, qué iba a decir a mi gente, qué iba a decir al piloto, a los padres, a la categoría, porque empezar a pensar en explicaciones, porque es difícil, y estaban en un momento dado, el viernes, en 6 décimas, los 35 autos. Entonces, bueno, eso habla de lo difícil que está la categoría, y el buen momento que está pasando también. Igual vos tuviste la sensación, el día anterior, cuando probaron por la tarde, y los tiempos no se mejoraban, dijiste, el auto está bien, ¿tuviste esa sensación? Sí, creo que esa fue la clave, haber entendido en qué momento parar y no volverse loco, porque la pista mejora y empeora, mejora y empeora, y sale uno de los autos pesques, Castro Neves, a dar una vuelta y se mete. Normalmente ellos no se equivocan con los cambios, cuando vi que ellos se metieron, yo pensé, la pista no estaba buena, entonces en ese momento nosotros habíamos mejorado, y dijimos, en comparación a lo que estaban en ese momento, tomamos la conclusión, le gustó el auto al piloto, dijimos, estamos bien, vamos a cortar acá, porque si no te volvés loco, o sea, te seguís confundiendo, y listo, ese fue lo que dijimos, se terminó, y ese fue el auto con el que fuimos al BAM Day, donde terminamos 21, así que bueno, sirvió la estrategia. Ricardo, ¿cómo se sigue? Ahora estamos miércoles, mediodía, ¿cómo sigue el trabajo del equipo? Porque tenés que estar acá, con la Indy, tenés la Indy Light, y corriendo desde el circuito chiquito, en el Lucas Hoy, acá a unos kilómetros, a la Promazda, que fue donde, aquella vez que vinimos a visitar en el 2011, con el equipo chiquitito, estabas soñando con esto, ¿no? Es verdad, bueno, lo primordial es tener la organización, estamos muy bien organizados, tener los sistemas, y los calendarios, y los horarios, todo en orden, así que nos vamos a dividir con Arnie y Gonela, entre la Promazda y la Indy Light, porque encima hay unas tandas que se superponen, pero el equipo de Promazda en este momento está entrando a la pista de Lucas, el óvalo chiquito, a 25 minutos de acá, 20 minutos, y bueno, es cuestión de organizarse nada más, cada equipo tiene su propia estructura, así que técnicamente, teóricamente, yo no podría estar, puedo no estar, y todo funciona igual, bien, así que esa es la idea, fundamentalmente organizarse, como te digo, así que tranquilo, va a ser 3, 4 días intensos, pero bueno, hay que prepararse. De aquel pequeño equipo de 9 mecánicos que había, hoy Jusco Racing ya tiene 65 personas? 45 más o menos. 45 personas. Sí, hay unos 20 y pico, 25, diría yo, full time, de todos los días en la estructura, y después se suman muchos que no viven en Indianapolis, pero que son parte de todas las carreras y los entrenamientos, en los 3 equipos, tengo esa situación, así que en total, sí, como 45 personas. Por contrato, obviamente, con las marcas, tanto le pasa a Chevrolet como a Honda, no se puede mostrar el motor del Indy, es lógico, pero bueno, por lo menos mostrarle a todos los seguidores tuyos, Ricardo, que son de a miles de Estados Unidos, de la Argentina, de todo lo que estás haciendo, básicamente del Indy, digamos, o qué podemos destacar en un primer... Bueno, lo que vas a hallar, sí. Lo primero es la parte de seguridad, los datos son muy seguros, esto tiene una placa de Kevlar, es más o menos un cuarto de pulgada, a partir del accidente de Hinchcliffe hace como 3 o 4 años, y este es el nuevo, parte del nuevo AeroHit, y este es una parte estructural que antes no estaba, para el que fue el accidente de Burguet, del año pasado, esto forma parte de la estructura ahora, y esto es impresionante, la rigidez de esta parte. O sea que en realidad no solamente es una cuestión de perfil aerodinámico, sino que se lo pregunta también, que se llama una especie de pontón, digamos. Exacto, es un pontón, un apósito al chasis, que hace de estructura colapsable, como lo es el cono trasero y la trompa, en el caso delantero. O sea que esta parte no lo teníamos, el auto antiguo salía con un saipo, un pontón de fibra normal fino, que salía un poco más atrás, y entonces adelantó, como para proteger más todavía, de lo que ya estaba protegido el piloto, y cambió la electrónica, el volante, todo. Entonces, hay muchas cosas nuevas en el auto, y como son aerodinámicamente dependientes, al ser toda la carrocería nueva, es prácticamente otro auto, tenés que arrancar de vuelta, que quizás es una ventaja para nosotros de ser debutantes, porque no venimos con el pasado, las historias o ninguna data, así que tenemos que arrancar de cero, y quizás nos ve beneficiados. Así que bueno, los preparativos son muy intensos, en Chequea todo se manda Magnaflux, para control de cracks o de rajaduras, muchos componentes, se sacó el motor, se hizo todo de vuelta, los escapes, los turbos, las suspensiones, se cambian muchos componentes, se ponen nuevos, se desarman todos los portamasa, con sus problemales íntegros, se vuelve a chequear todo, se vuelve a armar, componentes como los croques, que son libres, no hay reglamento, los amortiguadores lo mismo, cada equipo puede hacer lo que quiere, en su sentido, en las suspensiones, así que, también los amortiguadores, han sido chequeados en el taller, y asegurarnos que, los setup y las curvas que queríamos, que suenan las que teníamos, siguen estando bien, así que se hace un service, completo, 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 en el auto, que es bastante intenso, y te tiene que quedar todo bien, porque, cuanto más lo desarmás, más chances también tenés, de que algo quede mal, así que, es un momento tenso, para los mecánicos, porque hay que salir el viernes, a la pista, y cualquier cosa que esté mal, te quedas sin tiempo, para reparar, así que, hay que concentrarse mucho, para que esté todo como estaba, el viernes, y bueno, es un poco lo que, lo que pasa entre ayer, hoy, y mañana, en un equipo de Indicato. Ricky, el concepto, lo hemos visto en el NASCAR, más allá del tema aerodinámico, la prioridad, el tema seguridad, vos estabas hablando, dijiste esto, se modificó después de tal accidente, esto se modificó, cada accidente, sirve como, modelo, para poder mejorar los autos, para ir mejorando la seguridad, en los pilotos. Seguro, en ese sentido, son muy buenos, creo que los americanos, fueron pioneros en muchas cosas, y, hay que ser proactivos, siempre lo ideal, sería que no pasen las cosas, pero siempre se escapan, ciertas cosas, y han habido accidentes, ahora no estaban previstos, roturas en la estructura del auto, que, como la duré el año pasado, pero, fue un paro tremendo, entonces, ¿cómo te preparás para eso? Hay momentos en que uno, bueno, pasa lo que pasa, y hay que tomar acción, así que, en ese sentido, se presta mucha atención, y la categoría, es un trabajo fantástico, me parece, en seguridad, estamos dando casi 380, 390 de tope, y kilómetros por hora, no es, es difícil armar una estructura, que se asegura a esa velocidad, cuando te vas a dar, con un paredón de concreto, o sea que, las pistas, como la vez pasada hablábamos, tienen las paredes absorbentes, el safety wire, que le llaman, que es como un amortiguador, al golpe, que también cumple una función fundamental, y en esta pista, fue la primera que lo implementó, se inventó acá, y después lo copiaron, en otros óvalos, así que, en ese sentido, hacen un buen trabajo, siempre es un deporte de alto riesgo, sobre todo en esta categoría, creo que es la única en el mundo, que no sabes que va a pasar, porque la velocidad de los autos, es increíble, o sea que bueno, eso sigue teniendo un poquito, de lo que era el glamour, de los temerarios, de la histórica Fórmula 1, IndyCar de todos los tiempos, esto no lo perdió, así que, pero es importante mantener la seguridad. Ricky, tres últimas preguntas, ¿cuántos juegos de neumáticos, usan durante, desde que empezaron a trabajar, por las 500 millas, ¿cuántos se usan, en el momento de la carrera? esa es la primera pregunta. Mirá, por reglamento, son 36, 7 gomas, para todos igual, para las dos semanas, vos los usas como querés, 36 de goma, para todos los días de entrenamiento, clasificación y carrera, y vas usando, y después para la carrera, lo más importante, o lo ideal, serían 8 paradas, con 9 sets de gomas, o sea, alargas con uno, y haces las 8 paradas, eso es ideal, nosotros siempre, el año pasado, inclusive teníamos 12 sets, que en el caso de Pigot, como tuvimos un problema, los usamos todos, así que uno se planea, tener un margen, o alguna goma, que te caigan con muy poquitas vueltas, son para hacer los sets de repuestos, pero calculo que vamos a ir, con 10 gomas nuevas, y 2 de repuestos, correcto, a qué se aspira, yo digo, sería un top 10, sería, no, yo como digo siempre, esto es tan difícil, que ya el hecho de la gana carrera, haber entrado, la ha ganado, creo que vuelvo a decir lo mismo, eso es una victoria, como equipo, como argentino, estar acá, sería, lo veo hasta deshonesto, tratar de pretender más, es demasiado, estar en 17, ya estamos bien, yo creo que terminar la carrera, esto es difícil, esto es de a poco, como siempre digo, el paso a paso, cualquier resultado mejor que ese, sería bienvenido obviamente, pero no quiero pensar mucho, porque, es fácil quedarse, quedarse loco con todo esto, así que, que sea lo que Dios quiera. Te agrego una, Carlito Pairetti recién nos decía, su voz estaba acá, a dos, a dos, digamos, a dos boxes, y vos lo supongo, ya en el año pasado, cuando, sí, a ver, claro, él tocó cuando él vino, el 69, no sé qué año será, el 31 dijo, bueno, hoy no estábamos ahí, pero el año pasado estuvimos, en la boliérgica, en la boliérgica, en la boliérgica, y no quiero confundirme, no quiero creer nada, ni creérmela, ni pensar mucho en esto, porque, hay que mantener el foco también, tengo, como decíamos hoy, cuarenta y pico personas trabajando para mí, cada uno de ellos con sus familias, la responsabilidad de estar acá, de vuelta de alto riesgo, todos sabemos lo que esto significa, entonces, hay que mantener la cabeza, nosotros como sudamericanos, somos muy emocionales, y eso a veces nos juega en contra, entonces, trato todo el tiempo de estar consciente, y ser profesional, y tratar de que la emoción no cambie, que uno le gane a la razón, en eso estoy, están en foco, en foco, y obviamente, cuando vienen ustedes, o viene mi familia, o voy para allá, y te preguntan, y uno, obviamente, yo más que nadie sé por las que pasamos, y cómo estábamos, y dónde estamos hoy, es muy gratificante, pero, no me cambia nada, es lo mismo, el trabajo siempre es el mismo, y voy a seguir igual, y acá estamos, tenés muchos seguidores allá en Argentina, mucho más de los que imaginás, tienen gorras, así que en algún momento, vas a tener que darnos gorras, para que después Claudio pueda sortear, en campeones news, así que bueno, gracias por tu tiempo, vamos a estar compartiendo todo el fin de semana, una vez más, a las órdenes, recuerdo aquellos viajes, el Club Arribier, te acuerdas cuando, se iba con el equipo de la Pro Man, ustedes eran poquitos, bueno, Ricardo disfrutalo de corazón, sabés que me emociono, y bueno, suerte, gracias a todos. Gracias a todos.